¿Cómo está hoy la hija adolescente de Eliana Gercio? La modelo tiene cuatro hijos con el futbolista Sergio Romero. Eliana Gercio y Sergio Chiquito Romero se conocieron y, a los pocos meses, se fueron a vivir juntos a Europa. Es que el arquero fue comprado por un club del viejo continente, por lo que ella tuvo que dejar de lado su carrera para acompañarlo. 14 años después, aún están juntos y tienen cuatro hijos, tres mujeres y el varón que llegó a principio de año. Eliana Gercio tuvo a su primera hija, Jasmine, al poco tiempo de instalarse en los Países Bajos. La más grande de las mujeres de la bailarina tiene 12 años. Después están Chloe, de 10, Megan Ivy, de 3, y Luca Gael, de 10 meses. El varón es el único que nació en el país, la panelista de El Club del Moro, es muy activa en sus redes sociales y suele compartir diferentes momentos de su vida familiar allí. Dedica gran parte de sus posteos a mostrar lo grandes que están sus hijos, mis chicas grandes, mis princesas, mis cachorras, son algunas de las frases que utilizó Gercio para presentarlas. Jasmine, que está en plena adolescencia, se muestra más reticente a la cámara, a diferencia de sus hermanitas, que no tienen ningún problema en posar. El enojo de Eliana Gercio. Días atrás, Eliana Gercio mantuvo una fuerte pelea con Janina Latorre. Todo se originó cuando un notero de L.A.M. fue a buscarla a la salida de la radio para poder charlar con ella. Esto no fue del agrado de la esposa de Romero, que se negó a contestar las preguntas que le hizo el cronista. No quiero hablar ahora, gracias, lanzó Eliana. Pero, ante la insistencia del periodista por repreguntar y, sobre todo, cuando le empezó a seguir por la calle, ella se quejó, ¡Ay, chicos, qué les pasa! Te estoy diciendo que no quiero hablar. No lo puedo creer, te juro. Cero respeto. Tengo que hablar aunque no quiera hablar. El ida y vuelta continuó hasta que, finalmente, Gercio pudo librarse del notero del magazine de América TV. Janina Latorre cuestionó esta actitud, pero ella le respondió contunde al decirle que no la pueden obligar a hablar.